Solicitamos al maestro en Derecho José Luis Altamirano haga la exposición de motivos de este simposio. Buenos días, señor presidente de esta ilustre benemérita, Sociedad de Higurgaría y Estatística, el señor Germán García Salgado. Con su permiso, honorables miembros del presidium, compañeros y compañeras, público que nos congratula con su asistencia. Debo manifestar que el tema que nos acoge en este momento y que nos atañe a todos los mexicanos es un tema muy escabroso, muy lastimoso, lacerante para nuestra sociedad, es el tema de la corrupción. Este tema, le comentaba yo hace poco a mis hijos, es un tema muy delicado, da vergüenza lo que conocemos en los periódicos, da vergüenza de lo que nos dan a conocer los otros países, de lo que pasa aquí en México, y no hacemos nada como sociedad, no hacemos nada como agrupaciones de abogados. Tenemos que levantar la voz ya para que terminemos con esta lacerante situación que prevalece en México, que es la corrupción. Es un tema, como le dije, muy escabroso, muy lacerante, porque es deprimiente lo que está pasando en México y lo que conocemos, mientras el 40% de mexicanos está inmerso en la pobreza extrema. Y vemos, por otro lado, funcionarios públicos inmiscuidos en corrupción. También hay que ser un poquito equitativos en ese sentido, porque no conocemos al fondo la problemática ni la lucha de los partidos políticos, que son los que más corrompen nuestro sistema político. En ese sentido, en pláticas, en forma conjunta con la industria benemita, el foro que presido yo en el Estado de México y el Comité por los Derechos Humanos, hicimos este panel para que, como sociedad, como profesionales en el derecho, tengamos esa... visumeremos que nuestro Estado de México es vanguardia en estas situaciones. ¿Y por qué lo digo? Tenemos, por ende, que el día 18 de julio de 2016 se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Y se reforma el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entrando en vigor el día 19 de julio de 2016, a excepción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tendrá su vigencia el día 19 de julio de 2017. Sin que sea, mencionando que en el plano internacional el Estado mexicano ha suscrito tres convenciones internacionales anticorrupción a través de las cuales se ha comprometido a cumplir con los compromisos que éstas establecen, tales como son la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones interamericanas contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos internacionales que desde luego contribuyen a sustentar las iniciativas y planes de acción anticorrupción de las instituciones gubernamentales y del sector privado en el país. Es por ello que menciono que nuestro Estado de México sigue siendo la vanguardia en este rubro al reformar la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo y dar paso a un Tribunal de Justicia Administrativa en el cual se ventilarán todos aquellos casos relacionados a la corrupción y por ello en este momento doy la bienvenida a los expositores que nos van a hacer favor de comentar esta situación de los tópicos de la ley anticorrupción en nuestro México. Quiero comentar así mismo en esta exposición de motivos que la Junta Directiva de la Ilustre Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el Pleno del Foro de Abogados que presido y el Comité Pro de Derechos Humanos en el Estado de México decidieron en forma conjunta y en una selección galardonar con el pergamino al mérito don Mario Vázquez Raña al doctor Jorge Olvera García, comisionado de los Derechos Humanos en el Estado de México, a la doctora Inocenta Peña Ortiz, directora de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, al profesor Inocente Peñalosa García por su trayectoria periodística y post-mortem a un gran periodista, Carlos B. León, a nuestro amigo Víctor Manuel Peláez Náquera, director del periódico Podium, al magistrado Antonio Leborreta II, magistrado en materia penal del segundo circuito, al ingeniero Enrique Guadarrama Reyes, al licenciado Eduardo Álvarez Gómez, quien es el subdelegado jurídico de la SEDATU en el Estado de México. Asimismo, quiero darles las gracias y enhorabuena, agraciados, sean ustedes bienvenidos, muchas gracias. Aplausos